Sip, estamos de vuelta en Bariloche. Hola, yo soy Mauro. Bienvenidos, esto es Mauro en Destino. Dejamos atrás la Ruta 40 y el Camino de los Siete Lagos. Después de llegar hasta San Martín de los Andes y volver, te dejo los videos en las etiquetas por si no los viste, si querés saber cómo hacerla y qué hicimos. Ahora sí estamos entrando por el acceso Luis Piedra Buena, que en realidad se transforma en la avenida 12 de Octubre. Claro, la avenida 12 de Octubre es la que cruza todo el casco urbano pegado al Nahuel Huapi y desemboca en la avenida Ezequiel Bustillos. Para que te des una idea, Bustillos te conecta desde el centro de Bariloche con el circuito Chico y todo el sector del Yao Yao. La distancia de esta avenida es cercana a los 25 kilómetros. Ese es el trazado. Por eso es muy importante que al momento de decidir tu alojamiento, tengas en cuenta las distancias que se manejan en Bariloche. Sin auto, lo ideal es parar en el centro de la ciudad. Ojo, el servicio público es muy bueno y con mucha frecuencia, pero si querés optimizar tiempos, la clave sin lugar a duda es el auto. Nosotros ingresamos y vamos a hacer el circuito Chico. Luego de pasar el sector del Cerro Campanario, a los 500 metros tenés una rotonda que marca el ingreso al recorrido. La ruta te sumerge en un camino asfaltado, plagado de naturaleza y con vistas increíbles, y con un mirador que es el centro de atracción. El punto panorámico. La vista contempla el lago Perito Moreno y detrás el lago Nahuel Huapi. Delante, la zona del Hotel Yao Yao, y sus amplios jardines. Siempre el mate como compañía para contemplar el lugar. Seguimos por el camino y decidimos ir a Colonia Suiza. Es importante que sepas que los dos caminos son de ripio, y tenés que tener mucho cuidado al transitarlo. Andá despacio, hay mucho pozo, y tenés mucho cuidado si el día anterior hubo alguna lluvia intensa. Colonia Suiza Colonia Suiza fue el primer asentamiento europeo en esta región. Fue declarado Patrimonio Histórico y se mantiene intactas las características originales de la época de su fundación. En el siglo XIX. Una muy buena oferta de casas de té y restaurantes. Negocios de artesanías. Y una importante feria artesanal que se convirtió en un paseo imprescindible para todo el que visita el lugar. El tema, que tenés que tener en cuenta, es que la feria sólo abre los miércoles y los domingos. Nosotros no tuvimos la suerte de caer ni miércoles ni domingo, ni estar durante esos días. Y por eso quizás lo que veas no represente lo que es este lugar cuando la actividad está a pleno durante esos días. En Colonia Suiza, el curanto es la comida que tenés que probar según lo que dicen. Cuenta la historia que fue traída desde Chile por uno de sus fundadores. El señor Emilio Goye. Sí, un apellido muy vinculado a la zona, a lo gastronómico también y con una bola muy famosa. Dejamos Colonia Suiza atrás y volvemos a la ruta. Seguimos al recorrido y te recomiendo que pares en alguno de los miradores a disfrutar de vistas bellísimas. ¡Gracias! 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 Ahora sí, vamos llegando al alojamiento que decidimos tomar. La idea, desde un principio, era darnos este gusto. Sean todos bienvenidos al Hotel Yao Yao. Alejandro Bustillos lo diseñó y lo comenzó a construir en 1936. Se inauguró oficialmente en enero de 1939 y vos sabés que se incendió casi por completo a finales de ese mismo año. Se reinauguró en diciembre de 1940 y en 1979 fue abandonado. Lograron privatizarlo a principios de los 90, manteniendo la estética de sus orígenes. El Hotel Yao Yao es, quizás, la experiencia hotelera más importante del sur de la República Argentina. Y no por sus lujos, no. Sino por sentir que estás viviendo en la mismísima historia. Para que entiendas lo que digo. Caminás por los pasillos y sentís crujir la madera. Vamos a conocer la habitación. Bueno, entramos. Prendemos la luz. Che, mirá que lindo. Es básica. La verdad que es básica, pero, nada. Una locura. Decísimo lugar. La luz de cita. Prendemos. La cama. Recién llegamos, en realidad. Dejamos las cosas y salimos a dar una vuelta. Esta es una habitación de las tradicionales. Que calculo que con el tiempo van a ser renovadas. Bien. Que es lo que está pasando. Habitualmente la cama es súper cómoda. Igual. Se ve cómodísimo. Próbeten la cama. Y la sillita. Venés acá y tenés una muy linda vista. Al cerro. Nosotros estamos para este lado. Velador. Televisor. Ahí, frigo bar. Sí. Ahí, frigo bar. Tenemos frigo bar. Tenemos frigo bar. Frigo bar. ¿Qué hay en frigo bar? Tan, 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 tan. Bless, agüita. Por acá tenés unos vasos. Bien. Seguimos viaje. Dale. Y por último vamos para el baño. Vamos para el baño. Prendemos la luz del baño. Vaya es súper lindo. Ahí está. ¿El baño se prende? Mira. Tiene. Sí. Ahí está. ¿Cómo vean el asunto? Mira la grifería. La limpieza que hay acá adentro es increíble. Mira. Inodoro. Tanga, tanga. Y mira. Ahí tenemos todo. El papel higiénico. Las toallas. Por supuesto. Y las batas. Esa. Y también tenés vistas del baño. Al cerro. Pon las dudas que te desconsentes. Nada. Qué decir. Te va a dar la bañera. O sea, la bañera. Lindo, lindo, lindo. Bueno, nada que bárbaro. Nada que bárbaro. Bueno, súper feliz. Vamos a experimentar todo lo que tiene que ver con el hotel Yao Yao. Vamos a ver el desayuno, la pileta, todo. Es una experiencia linda. Tenía muchas ganas de conocer este lugar. Nada, acá estamos haciendo video. Recién llegamos. Pegamos la vuelta por el circuito chico y punto panorámico. Nada, no venimos ahora para el hotel. Piletita. Vamos a hacer atardecer en la pileta. Así que, bueno, onda, buena onda. Bienvenidos. Estamos en el Yao Yao. El hotel, más allá de sus jardines y sus vistas increíbles, tiene un spa con pileta climatizada que es un verdadero sueño. La pileta al aire libre es enorme y no profunda. Así que es disfrutable para toda la familia. Les voy a ser muy sinceros. Las vistas de día se las voy a deber. Pero sepan que el atardecer desde la pileta y contemplar la noche con las montañas de fondo de noche es una experiencia que jamás voy a poder borrar de mi mente. Por desgracia, la cámara no deja mostrar lo que mis ojos ven. Y la verdad que eso lo siento muchísimo. La otra experiencia fantástica dentro de este hotel es su gastronomía. Por eso los invito a compartir el desayuno en el salón Yao Yao. La verdad que no tengo mucho para acotar. Quizás si alguno estuvo en algún hotel All Inclusive, de las cadenas más importantes del planeta, entienda sobre lo que es variedad de productos. Pero, en este caso a la variedad, hay que sumarle otra palabra clave. Calidad. Esto es una belleza. Contemplenlo. Y ya que arrancamos un nuevo día, vamos a conocer uno de los lugares más importantes de la zona. Del estacionamiento del Yao Yao, pasamos al estacionamiento del Cerro Catedral. A 20 minutos del centro, y a 20 minutos también del Yao Yao, te vas a encontrar con el centro de esquí más popular de la República Argentina. El Cerro Catedral. Si vas fuera de temporada alta, es importante que averigües qué día se está abierto. Nosotros teníamos ganas de ver nieve. Entonces al Catedral fuimos. Queda claro que este lugar es para esquiadores en todos sus modos, pero también para curiosos como nosotros, con ganas de ir a buscar vistas e interactuar con la nieve. Que dicho sea de paso, habíamos visto poca nieve hasta ahí y queríamos interactuar y disfrutar de esas vistas. Comprás el pase, que no es barato, pero es lo que sale una excursión en cualquier lugar del mundo y subís a la telecabina, que es el método de ascensión del primer tramo. El segundo tramo lo tendrías que hacer en aerosilla, pero no estaban habilitadas en esta época del año. El recorrido de la telecabina te da unas vistas bárbaras. Y más allá de la nubosidad, que era muy baja, estábamos dentro de una nube, para que se den una idea, pero sabíamos que pasando esa nube era muy factible que el sol reinara. Si sos de seguir el canal, sabes que tengo problemas con el vértigo y que lo enfrento mucho en cada uno de mis viajes. Bueno, como te debes estar imaginando, acá estaba dando pelea. Llegamos a destino. Ah, me había olvidado de contarte. El tema nieve con la ropa no es un tema menor. En la base del cerro te alquilan equipos, botas, zapatos, pantalones, camperas, antiparras y hasta guantes. Todo como para poder afrontar el frío. ¿Es barato? No. No es barato. Pero dependiendo el frío y la cantidad de nieve, es lo que podés llegar a necesitar. Nosotros alquilamos el pantalón de nieve porque la idea era hacer culipatín, claro. El deporte más divertido y popular para los inútiles del esquí como es uno. No podemos hacer esquí, entonces ¿qué hacemos? Culipatín. Ah, ¿de dónde saqué la tablita para hacer culipatín? Adivinaste. También la alquilé en la base del cerro. No. No es barato. Para uno que vive sobre la playa, tener estas panorámicas y disfrutar de este entorno es algo único. Después de estar casi cuatro horas acá arriba, nos volvemos. Sabemos que nos queda ya muy poquito tiempo. Y la verdad es que queremos disfrutar de otra noche de pileta al aire libre. Pegamos una vueltita por el histórico centro cívico. Y llegamos al final de esta aventura. Así cerramos esta historia de unos cuantos días por el sur de la República Argentina. Nos vinimos a la ciudad de San Carlos de Bariloche, hicimos la ruta de los Siete Lagos. La verdad que súper recomendable. Alguno va a decir, Mauro, te faltaron un montón de cosas por hacer. Y sí, vos sabés que Bariloche tiene muchas cosas para hacer. Y toda la parte, esta parte del sur argentino tiene muchas cosas para hacer. Y está bueno dejar cosas para hacer. Porque siendo argentino la posibilidad de volver a estos lugares es constante. Uno puede volver en cualquier momento. Falto hacer cerro Oto, cerro Tronador. Falto hacer senderos. Falto hacer de todo. La verdad que de todo. Pero me quedo muy conforme con lo que hicimos. Y creo que para vos que estás pensando en venir para este lado del mundo. O para este lugar dentro de la República Argentina. Va a ser una muy buena alternativa por lo menos tener esto como guía. Mi nombre es Mauro. Esto es Mauro en Destino. Ya saben, se suscriben, nos siguen. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Espero que esta historia les haya gustado. Y desde acá. Desde el ala moreno del Hotel Yao Yao. Cerramos. Nos vemos en la próxima historia. Dando vueltas por el mundo. Dando vueltas por el mundo. Gracias. Dando vueltas por el mundo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video